Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y no paramos de noticias y novedades en el mundo de la realidad virtual. Y los últimos han sido la gente de Qualcomm, que tenemos noticias bastante importantes. Se ha presentado en Hawái en su última reunión de desarrolladores los últimos procesadores de la gente de Qualcomm. Las Qualcomm Elite, pensados para portátiles, y los Qualcomm 8 Generación 3 para móviles, pero aquí es donde tenemos información importante para el futuro de la realidad virtual. ¡Empecemos! Como os comentaba, en esta última convocatoria que se ha hecho en Hawái, se han presentado los nuevos procesadores y también se ha puesto mucho hincapié en el tema de la inteligencia artificial, que ya sabéis que se está aplicando a nivel de todo, a nivel de vídeo, a nivel de VR, a nivel de fotografía, a nivel de 3D... Todo se está integrando la inteligencia artificial y la gente de Qualcomm no ha querido ser menos y se ha subido al carro. Ha presentado dos procesadores, dos líneas muy importantes, una pensada para portátiles, para competir con la gente de Intel y de Apple y otra pensada para los procesadores que van en dispositivos portátiles como los teléfonos móviles, visores de realidad virtual, tablet y toda clase de dispositivos autónomos. Vamos a entrar un poco en detalle de las características que más nos interesa, que es este Qualcomm 8 Generación 3, que es el que veo que va a venir más para el tema de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y bueno, aquí tenemos la presentación del vídeo oficial del Qualcomm 8 Generación 3. Y vamos a hablar un poco por encima de las características. Puede llegar hasta 24 GB de RAM en el dispositivo que esté instalado. Es entre un 20 y un 30% más potente a nivel de CPU. A nivel de GPU, soporta Ray Tracing y es un 25% más rápido que la Generación 2. incorpora GPU Areno 750, Wi-Fi 7, puede llegar a 4K 60 fotogramas por segundo y externamente puede sacar señal de hasta 8K 30 frames. Una auténtica bestia. A nivel de rendimiento ya están comentando las análisis que es bastante más potente que el A17 que lleva el iPhone 15 Pro, que ya sabéis que es el último teléfono que he comprado, sobre todo por el tema de vídeo y fotografía, y ya lo va a superar y acaba de salir el tema de iPhone. Ya veis que la tecnología no para. ¿Y esto cómo nos va a afectar de cara a la VR? Pues con muchas características. Luego presentaron también el Qualcomm 10 Elite, pensado, como comentaba, para competir con Intel y Apple. A nivel sobre todo de dispositivos portátiles como ordenadores portátiles, tablets, con mucha potencia. También muy pensado con el tema de IA para optimizar procesos de imagen, de vídeo, de fotografía. Está tirando a todo el mundo por el tema de la IA que simplifica y mejora muchos de los aspectos del tema de diarios de uso, ya que simplifica mucho el uso y facilita generar todo tipo de contenido para el usuario a través de IA de una forma muy sencilla. Pues está dando mucha potencia a este concepto de la IA con sus nuevos procesadores también en esta especie de equipos portátiles que va a llevar este procesador nuevo. También el tema del sonido se ha mejorado mucho con un tipo de conexión que es una especie de híbrido con Bluetooth y Wi-Fi para que te puedas separar mucho más del dispositivo con una latencia súper baja. Y esto, por ejemplo, sirve para el tema de IA, para traducciones simultáneas, casi que no haya retardo. Y estás oyendo hablar uno en inglés y en el auricular lo oigas en castellano o en el idioma que quieras. Todo esto gracias a este procesador que tiene una velocidad brutal. Y bueno, la noticia que más nos interesa es una colaboración que se ha filtrado en una publicación de Hong Kong sobre una entrevista al director de la gente de Qualcomm hablando de una futura alianza con la gente de Samsung en colaboración con Google y LG Electronics para sacar un Qualcomm XR, para poder competir contra Apple Vision es lo que han comentado en esta pequeña entrevista. No tenemos características, pero seguramente va a estar basado en este Qualcomm 8 generación 3, que como habéis visto puede soportar hasta 24 GB de RAM, la resolución que soporta, la velocidad bastante más rápido que la generación anterior, el tema del consumo que es bastante más bajo. Se calienta mucho menos porque también está hecho con la tecnología de 4 nanómetros. Digamos, está todo comprimiendo y consiguiendo una calidad y un rendimiento muy optimizado para el tamaño del procesador. Y toda esta información me hace pensar en los futuros procesadores y visores de realidad virtual que van a contar con este Qualcomm XR. Y seguramente la gente de Pico sea uno de los que se adelante a meta. Ya sabéis que tienen las Pico 4 y las Pico 4 Pro y seguramente sus futuras Pico 5 o el nombre que lleven al mercado ya incorporarán este procesador de Qualcomm XR aprovechando la potencia superior que tiene esta generación 3 del procesador de la gente de Qualcomm. No sé qué opináis vosotros. ¿Creéis que la gente de Pico se va a adelantar a meta sacando el primer visor con este procesador incorporado? ¿O meta moverá ficha? Yo no creo que meta mueva ficha porque se acaba de presentar las Quest 3 y no creo que presenten ya las Quest Pro y el futuro dispositivo barato de la gente de meta en principio va a ser una versión del Meta Quest 3 pero más reducida, sin mandos, con menos memoria y menos capacidad. Así que yo creo que la gente de Pico o HTC nos puede sorprender y adelantarse en el mercado con estos nuevos visores que incorporan este nuevo procesador que cada día estamos consiguiendo una potencia bruta abismal que ya estamos a nivel casi de un PC aunque los PCs siguen evolucionando pero parece mentira donde estamos llegando con los dispositivos móviles a nivel de potencia. Bueno, como veis está el mercado que arde la gente de Apple no lo va a tener nada fácil para entrar en el mundo de las XRs porque hay grandes competidores tenemos a Meta, tenemos a Pico, tenemos a Samsung tenemos a Qualcomm, tenemos a HTC un montón de competidores es el último en llegar presentando cosas novedosas la gente de Apple pero no sé si será suficiente para competir con los competidores aparte el tema del precio que de momento el primer visor de Apple va a ser un visor muy pensado para desarrolladores y empresas porque ya sabéis que el precio se va a ir sobre unos 3.500-4.000 euros pocos usuarios van a poder acceder a este mercado de la realidad virtual premium y aparte con la competencia que hay y la gente de Meta, por ejemplo, las Meta Quest 3 un gran producto, muy optimizado y con un precio de mercado de 550 euros así que tiene que ofrecer mucho más la gente de Apple por 4.000 euros veremos cómo acaba esta batalla pero se presenta como mínimo divertida bueno, como veis no paramos en el mundo de la realidad virtual la realidad aumentada, la realidad mixta y todas las realidades alternativas a la vida real no sé qué os parece este procesador de la gente de Qualcomm os llama la atención, no os llama la atención veis el futuro que va a ser móvil va a ser de PC va a ser de Apple dejadme comentarios, un poco de debate sobre el mundo de la realidad virtual hacia dónde creéis que avanza hacia la realidad mixta la realidad aumentada la realidad virtual visores mucho más pequeños tipo gafas de ver dejadme comentarios que me ayuda mucho a crear contenido y a ver lo que opináis sobre el mercado de la VR si os ha gustado el vídeo darle a like sobre todo dejarme feedback y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!